¡Echale! Ojalá que llueva café en el campo En Arunato, cerro de trigo y mandué Aquí en la colina de arroz dañado En la colina de arroz dañado Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mandué Pantar por la colina de arroz dañado Y continuar al lado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo 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 Ojalá que llueva café en el campo